Les voy a mostrar cuántas papayas tiene este palo, miren, de aquí voy a cortar una y la voy a preparar para hacer unos dulces. Primero la vamos a lavar bien. Aquí la vamos a empezar a pelar, la vamos a quitar toda la tecatita verde para que quede todo lo blanco que es la carne. También estaba cortándola, que diga, pelando la papaya cuando llegó esta cotorra ahí. Bien mancita, yo creo que es de alguien. Rita! Ya vieron cómo anda de mancita, se me sentó hasta en la cabeza porque yo creo que quiere comer. Ya que está bien peladita la papaya, ahora sí la vamos a cortar en pedazos, depende cómo quieran cortarla, si en pedazos grandes o en pedazos pequeños. Yo la voy a cortar medio en pedazos pequeños para que se le concentre bien el azúcar. La vamos a retirar toda la semilla, aunque está tiernita, pero así la voy a hacer, así quedan buenos. Aquí en esta olla tengo una poquita de agua, así que a esta agua le voy a poner un puñito de cal, lo voy a disolver bien. Ahora sí le vamos a poner la papaya y allí la vamos a dejar que repose toda la noche para que quede bien curtida. Mañana seguiremos el proceso. Gracias por mirar mis videos, si les gustan síganme en mis redes.